¡Suscríbete! Claro, no se usa más, sí, se usa todavía para ocasiones especiales, ¿no? Obvio, por supuesto que sí. Bueno, vamos a ver el miércoles qué hacemos con los martifierros de la moda. Eso. Bueno, y a ver si yo te digo la 10 del mundo de las modelos, ¿quiénes? No tengo ninguna duda, lo que pasa es que por ahí los chicos, sí, es de todos los tiempos, generaciones, Valeria Massa. Por supuesto. Cómodamente, ¿no? En ese lugar. Estuvo en TN, vino acá, estuvo cerquita de Metadata, hicimos una entrevista con ella y te invito a compartirla. Vamos con eso, dale ya. Muy contenta de que finalmente la moda tenga un espacio donde poder mostrar todo el talento, todo el trabajo que hay aquí en Argentina, así que feliz. Y lo de la conductora es una historia muy graciosa, porque en realidad, cuando ellos se ponen en contacto conmigo, es para decirme que me querían hacer un homenaje. Y entonces yo digo, bueno, me encanta, pero yo los quiero conducir. Y entonces me dicen, ay, no te puedo creer, porque cuando empezamos a trabajar desde el principio, como fue como un sueño, nosotros dijimos, bueno, a ver quién nos gustaría que lo conduzca. Y entonces dijeron, bueno, Valeria, pero después pensaron que, no sé, que yo no estaba, que no lo iba a querer hacer, que no sé, pensaron mil cosas y ellos mismos después no se animaron a ni siquiera preguntarlo. Y cuando vinieron con el tema del homenaje, yo les dije, no, yo los quiero conducir. Así que, bueno, feliz y para mí va a ser también todo un desafío. Yo creo que a veces la gente se queda con la foto, bueno, con el desfile, pero detrás de cada vestido hay un montón de gente que trabaja, detrás de cada foto. Hay, pero muchísima gente que está en todo lo que es producción, maquillaje, pelo, así que, bueno, fotografía. Y me parece genial que se pueda conocer un poco más del backstage y que también se pueda, este, como premiar a esa gente que por ahí no es la que pone la cara. ¡Qué buena elección, eh, conductora! No, iba a decir, yo no podía tener mejor conductora esta primera edición del Martín Fierro de la Moda. También podía ser jurado ella, ¿no? Porque, digamos, en el mundo de la moda... Pero ella quiso ser la conductora, y vos sabés que está organizando además un meet and greet desde sus redes sociales. Sí, 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 un meet and greet con Valeria Massa para ver el Martín Fierro de la Moda desde cerquita. Así que, si la siguen en Valeria Massa, ok, por supuesto, van a participar. Es como una de Valeria Massa, para estar siempre igual, impecable, perfecta. Tiene una vida muy sana, hace mucho deporte, o sea, come sano, entrena, y es naturalmente hermosa, la ves a cara lavada, y es tan hermosa como cuando está maquillada. Qué lindo, qué buena elección, y qué bueno que haya sido ella, pero no es todo lo que tenemos, nos traes más, como siempre. No, por supuesto, por supuesto. Lady Gaga. Sí, claro. ¿Qué pasó con Bradley Cooper? ¿Qué pasó, Paula? No, 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 nada. ¿Qué pasó? Estaba embarazada, se mudaron juntos, y ahora no pasó nada, ¿qué pasó? No, no pasó nada. No funcionó. Sí, ¿qué pasó? Una movida de prensa para ganar el Oscar. No te puedo creer. No me digas. Bueno, pero ¿sabes por qué está con nosotros hoy Lady Gaga? Porque se hizo un cambio de look muy radical. ¿Es un auto o es un in? Ah, es un in. No, 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 está muy bien. Hizo un cambio de look, nos sorprendió. Dejó el, ella hace mucho tiempo que está con el pelo platinado, y ¿sabes de qué color se lo teñó ahora? Rosa. Guau. ¿Qué opinás? Se usa mucho eso. Bien, se usa el rosa. Todo el mundo está con pelo rosa. Y se hizo con un efecto que en las puntas tiene como un efecto de el sol. Se llama balayage, es una técnica francesa que te aclara un poco el pelo en las puntas. Ella es una mujer increíble, súper icónica en el mundo de la moda. Siempre fue la mujer que se puso el vestido de carne, o sea, los tacos altos, así que, bueno, ahora tiene el pelo rosa, con eso nos sorprende. Y voy a terminar con un mini look. Una de las chicas hermosas, cuatro años, una mini modelo, pero mirá qué apellido, Francesca Icardi. No me digas, Icardi. Bueno, cuatro años, posó como modelo para las redes sociales de su mamá, que la subió enseguida. Mirá qué bella que es. Su mamá tiene una marca de labiales, seguramente ella está inaugurando usar uno de los labiales de su mamá. Está jugando ella, ¿no? Exacto, es una niña, tiene cuatro años, sus hermanos han posado también para marcas, ella desde muy chiquita está vinculada a la moda, siempre está vestida con marcas internacionales, italianas, yo creo que juega mucho con la moda. Hubo algunas críticas porque dicen que, bueno, demasiado look con las labios pintados, siempre hay críticas, pero yo creo que es un juego. Es un juego. Después la va a replicar a nuestros compañeros, pero arrancó acá en Metadata. Y sigan participando porque seguimos invitando desde Ten Estilo. Perfecto, vamos a estar ahí. El 12 contamos quiénes son los ganadores, y el lunes voy a contar acá quiénes son los ganadores. El lunes lo contás acá. El lunes lo contás acá.